¡Panel Sistema! ¡Templos! ¡Timespeeders! ¡Nada patronada! ¡Solo entiende este lenguaje! ¡Por todo! ¡Goléis a votar! En agosto del 2013, la sección síndica del CNT, el ISBAN, denuncia públicamente el tráfico ilegal de mano de obra en Panel Sistema, el ISBAN, empresa de servicios informáticos del Grupo Santander. Esto provoca el despido encubierto del delegado de la sección, trabajador precario y ejemplar en situación irregular, que es enviado por ISBAN a la empresa cárnica, Panel Sistema, el ISBAN, su empresa de origen. Allí sufre la posa de la directiva, hasta su despido definitivo en pasados 3 de mazo del 2014. Sindicatos revolucionarios federados en la Asociación Internacional de los Trabajadores, la CNT, responden al ataque exigiendo la transmisión del despedido en el ISBAN Banco Santander, allá donde la multinacional mantiene sus sedes, el conflicto es difundido por todo el planeta en dos idiomas diferentes. ISBAN dirige un entramado de empresas cárnicas que proporcionan de obra barata y precaria al Banco Santander. Cuentan con más de 10.000 trabajadoras, pedidas ilegalmente por otras empresas, que en cualquier momento pueden ser despedidas sin coste alguno por el banco, ya que no son reconocidas como personal propio. Panel Sistema es una edad de cera de empresas que se lucran con la acción ideal de trabajadoras, a potentes clientes como ISBAN, mientras destruyen empleo estable de forma masiva. ¡Readmisión, compañero despedido! ¡Readmisión, compañero despedido! Las trabajadoras deben quedarse en la calle a la mínima protesta, lo que les facilita la aceptación del jornal de trabajo surrealista, horas extras y desplazamientos obligatorios, calendario laboral a medida de la empresa, categoría sueldo por debajo de las funciones desempeñadas. Mientras de los ruidos irregulares, en el grupo de Santander se han cebado con las manos proxigidas, contando por la policía del gobierno y sindicatos amarillos, como comisiones... ...universidades, la participación en empresas de armamento o la gestión financiera del terrible sistema penitenciario español, una larga lista de crímenes impunes hasta la fecha. Nosotras no vamos a callarnos ni a resignarnos. Mientras exista explotación y desigualdad, vamos a dar la cara, unidas entre iguales y sin subvenciones, ni dirigentes de ningún tipo, en lucha por nuestra dignidad y emancipación hacia la revolución social. ¡Está la narco sindical! ¡Aquí está la narco sindical! ¡Aquí está la narco sindical!